Somos un destino único y auténtico que amerita también hoteles únicos con habitaciones con un nivel de confort y sofisticación que reflejen a su vez nuestro acervo y autenticidad cultural los viajes hoy en día deben sorprender inspirar y generar recuerdos positivos y duraderos deben permitir conocer lo local a través de actividades y eventos culturales y esto debe darse mediante experiencias diferenciadoras confortables tecnológicas y sostenibles hoy orgullosamente en el hotel cartagena plaza presentamos las habitaciones inteligentes test room las que probablemente sean las habitaciones hoteleras del futuro que puedes usar hoy habitaciones cuyas puertas se abren con llaves digitales en los smartphones y que al entrar en ellas son totalmente domotizadas y controladas por voz pero además posee un asistente que en este caso es google home mini con el cual interactuar y pedir la información de la ciudad pedir la música de tu preferencia ver la película que te gusta o buscar el vídeo que deseas disfrutar todo esto estará al alcance de nuestros huéspedes con sólo decir ok google siendo esta la primera habitación hotelera que habla interactura con el huésped en colombia más que un proyecto pues es un sueño de la familia monroe y nosotros simplemente nos hemos dedicado a hacer lo posible y estamos muy orgullosos de ellos y os damos las gracias y como es nuestra tradición esta innovación tecnológica va de la mano de un ambiente que promueve la cultura local con fulares y cojines artesanales muebles fabricados por empresas locales con cuadros resaltando la iconografía de la obra de nuestro premio nobel gabo y con detalles artesanales mostrando la leyenda del dorado en la cual se basó el nombre de nuestra cadena hotelera eduardo monroy barrera ha sido un ejemplo para cartagena y el mundo empresarial un gran hombre de empresas y de excelente desarrollo personal que para el caso de las personas que se hayan distinguido extraordinariamente por sus servicios a la ciudad el honorable consejo distrital de cartagena de indias dispuso el otorgamiento de la orden civil al mérito cartagena patrimonio histórico y cultural de la humanidad en el grado gran oficial a un ilustre ciudadano este piso de habitaciones ha sido creado en honor a mi padre don eduardo monroy ejemplo del colombiano trabajador emprendedor y visionario quien ha iluminado el camino a sus hijos y nietos para seguir contribuyendo desde la industria turística al desarrollo del país ah 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 Gracias por ver el video.